En un comunicado, la embajada británica en el país dijo que la decisión se debió al aumento sostenido y significativo durante los últimos cinco años de solicitudes de asilo por parte de ciudadanos salvadoreños. Los datos del Reino Unido indicaron que antes de 2017 recibía menos de 40 peticiones al año. Durante 2021 fueron 703 solicitudes. Habrá un periodo de transición de un mes, es decir, hasta el 8 de junio, con el fin de que los ciudadanos que hayan comprado su viaje hasta las 9 de la mañana del 11 de mayo podrán ingresar al Reino Unido sin visa. Después del 8 de junio, cualquier pasajero que llegue al país europeo deberá presentar visa vigente. Los salvadoreños que se encuentren actualmente en Reino Unido no serán afectados con la nueva disposición mientras dure su estadía. Un centro temporal de aplicación de visas del Reino Unido operará en El Salvador y será el encargado de atender las solicitudes de visado, cuyo formulario se enviará y pagará en línea. Las peticiones serán procesadas en 15 días hábiles por las autoridades británicas. Una visa de múltiples entradas al Reino Unido tiene un costo de 130 dólares, más un costo de aplicación de 75 dólares. Gastos que serán pagados por cuenta del solicitante. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.